Vamos de vacaciones en Costa Rica y visitamos los chicos. Somos simpáticos. Nosotros compramos los boletos de aida y vuelta y recibimos los pasaportes. Los muy caros. Hicimos las maletas y fuimos en el aeropuerto. No fui muy grande. Pasamos por la seguridad y abordar el vuelo. Lo abordamos tarde porque mucho de la gente. Llegamos en Costa Rica a las 7 y reclamar de Ijupaje lo es pasado. Nosotros tomamos un taxi y fuimos al hotel. Lo llegamos rápido. Hicimos nuestra reserva y recibimos la lleva. Mañana vamos a ver las atracciones de las aguas tamales y dar una caminita. Y visitamos el río Pecuera. Más tarde del día ponemos la traje de baños. Lo es morado. Vamos a caminar a la playa y pescar. La es bonita y divirtiendo. Al pasado, fuimos de comprar y comprar recuerdas y las joyas. Son las muy bellas. Luego visitamos al artista Adrian Gómez. Lo pinta los columpios. Nosotros vamos al aeropuerto y fuimos a Sumoaki. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.